¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alto izquierdo! ¡Ya! ¡Aliviarte por la derecha! ¡Ya! ¿Dónde está mi hermana hoy? ¿La hace rato que fue para allá? Me la vi. ¡Compermiso! Solicito permiso para iniciar con nuestra rutina libre. Benemérita Universidad Autónoma de Baja California. ¡Fuera la administración! ¡Presa de nombre! ¡Presente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!